Va para ti cariño, todas van para ti mi amor, mi paloma querida. Por el día que llegaste a mi vida, paloma querida, me puse a brindar. Y al sentirme un poquito tomado, pensando en tus labios, me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera, y un puño de estrellas te quise bajar. Y al mirar que ninguna alcanzaba, me dio tanta rabia que quise llorar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar. Yo no sé si tu amor la reciba, pero yo te la vuelvo a dejar. Me encontraste en un negro camino, como un peregrino sin rumbo ni fe. Y la luz de tus ojos divinos, cambiaron mi fuerte por dicha y placer. Desde entonces yo siento quererte, con todas las fuerzas que el alma me da. Desde entonces, paloma querida, mi pecho he cambiado por un palomar. Yo no sé lo que valga mi vida, pero yo te la quiero entregar.